Buenas tardes y bienvenidos a TV Noticias, empezamos con la información del día de hoy. Ex trabajadores del sector de la salud exigen su pago de jubilación y hacen un plantón al norte de Egipto en la tribuna de Chips. Dirigentes del hecho plantón aseguran que la red asciende a más de $123.000 dólares al gasto de sus mil empleados. Los manifestantes, con carteles y megafonio humano dicen plazos como pago inmediato de nuestra jubilación. Para más información tenemos nuestro portal de accionarios. Un nuevo método de desmovilización venezolana se cumple hoy con el fin de presionar al ente electoral para el exceder del proceso de activación revocatoria contra el presidente Nicolás Maduro. Autoridades del gobierno dieron la obra de desvígue de militares y policías en la zona del caos. El ex candidato a la presidencia de Alianza, Creosuma, Guillermo Lazo, en una rueda de prensa que se reunió con el excedor de Egipto, afirma una vez más que no aceptará el triunfo de Lenín Moreno, ya que afirma que el gobierno actual no publicará resultados verdaderos y por eso exige un recorteo manual.